Y alrededor del mundo, un niñito necesita de Jesús, amor profundo. A la vuelta de la esquina y alrededor del mundo, un niñito necesita de Jesús, amor profundo. A la vuelta de la esquina y alrededor del mundo, un niñito necesita de Jesús, amor profundo. Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque el avión no vaya volando, pero soldado soy, soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Aunque el avión no vaya volando, pero soldado soy. Se oye el sonido del ejército, juntos, juntos. Se oye sus pies marchando, es el sonido del ejército del Señor, que nunca se ha vencido. Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque el avión no vaya volando, pero soldado soy. Samuel estaba durmiendo, cuando el Señor lo llamó. Y despertando el pequeño, él aquí, él respondió. Como Samuel dile a Dios, siempre aquí, como Samuel dile a Dios, siempre aquí. Te busca, te llama, te espera, que de aquí él respondió. Jesúsito de mi vida, fuiste niño como yo, por eso te quiero tanto, y te voy mi corazón. Amén. Amén.